¡Suscríbete al canal! ¡Lo lograste! ¡Oye! ¿Por qué no le enseñas a ese chiquitín? ¡Hola! ¿Puedes enseñarme a ser un hada de vuelo veloz? Espera... ¡Ahora! ¡Cuidado! Walt Disney Pictures los invita... ...a viajar al lugar donde comenzó la magia. ¡Jamás vi un talento que diera un brillo como ese! ¡Sé que puedo hacerlo! ¡Tu talento te convierte en lo que eres! ¡Arabillosa! Tinkerbell... ...muy bonita. Muy pronto, solo en cines.